¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Duxativa y el día de hoy les traigo Modern Warfare 3, la misión Blood Brothers del Modern Warfare 3, y vamos a ver ahora cómo nos va, señores. Hay que matar a Makarov. Lo veo, vehículos armados, no visuales a Makarov. No, 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 no. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues, Makarov. Bueno, solamente jugué esto una sola vez. A ver, no hay toco. A ver. Jugué esto una sola vez. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a poner el Game Volley un poquito más alto. No sé por qué tienes desactivado esta cosa. Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí se escucha mejor. Creo que está mirando bien, Az. Simplemente. Sienta bien. Estoy en el barrio ahora. Bien, Kamarov. Estás arriba. Kamarov, ¿me escuchaste? Probablemente olvidé de cambiar. No importa. Makarov es aquí. Vamos adelante con el plan. Estoy en posición. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yuri, pide Price en tu escopo. Está en el top de un hotel. Ahí. Capitán Price. Tenemos una actividad en el balcón. Capitán Price. Voy a llevarlo juntos, Yuri. En ti. ¿En qué? ¡Prize! 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 ¿Quién es eso? ¡Prize! 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 ¡Suscríbete! ¡Prize! ¡Mierda! ¡Me olvidé de esa parte! ¡Prize! No deberías haber llegado aquí. ¿Qué diablos está hablando? ¡Suscríbete ahora! ¡Vamos! ¿Eres amigo? ¿Se me ha visto como fue por SOAP? Ven SOPA ¡Estoy metido en el juego! ¡Vamos Price! ¡Muevete! ¡Corre! ¡Que viene Call of Duty 2! ¡Vamos, huevón! ¡Hijo de puta! Price es... Es un héroe, huevón. Se le ponen los huevos, eh. Por SOPA y por Yuri. ¡Vamos! Yo me he quedado callado para que Gossy le sonra, huevón, eh. ¡Vamos! ¡Hermano de sangre! Si quieren la última misión, Dust2Dust. Vamos a ver cómo va, porque también me han pedido bastante esa. Pero ganó por... Bueno, por una pequeña ventaja ganó esta misión, huevón, eh. A ver, quiere hacer ahora? Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Nicolai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese choc está circulando por encima! ¡Tenemos que mover! ¡Vamos! 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 ¡Vóngase! ¡Vamos! 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 ¡Dejen azo! ¡Puncha a tu madre! No hay nadie más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Price! ¡No, mames! Yo quiero tener un amigo como Price y como Ghost ¡Huevón! ¡Hijo de puta! ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no explotó esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Increíble al canal! ¡Increíble al canal! Justo me deje, Price. ¡No! ¡Te saco de esto! ¡Rech! ¡P Shu AZ! ¡Pum, yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Pum, sup, sup, sup! ¡Me duele a guardar! ¡Aquí, un punto de hotel no más! ¡Space-Poen el campo! ¡Tornad por las piernas! ¡Llegaron! 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 ¡Verga! ¡Mira eso! ¡Verga, huevón! ¡Verga, huevón! A buena hora, esta es la misión favorita del Modern Warfare 3. Bueno, hay dos, huevón, pero vamos a ver si se animan ustedes para poner la última. Por esta ganó, huevón, eh. Esta ganó. De por sí, esta ganó, huevón. ¡Pres! ¡Medic! ¡Pres! ¡Pres! ¡No! ¡No! ¡Abbá! ¡Jalpá! ¡Medic! ¡Llegaron! ¡Vamos conmigo, chico! ¡Pres! ¡No. ¡Haglobe! ¡Nos! ¡Llegaron! ¡Oh no, 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 no! ¡Soup! ¡No, no, no! ¡No! ¡Soup! ¡No, no, no! ¡Soup! 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 ¡You have to go! ¡NOW! ¡Get off me! ¡I'm sorry! ¡Rex! ¡Este camino! Mierda, épica la misión, güey, ¿eh? ¡Toma, puto! ¡Puntadísimo, Price, eh! ¿Tú tan confiante? Pensaba que podía también. ¿Entonces por qué, en la mierda, ¿te conoce a Makarov? Yo era joven. Y patriótico. Cuando me first met Vlad, me a Makarov. Yuri, wake up. Es un hombre que no quiero que te pierda. Este negocio generará millones por nuestra causa. El dinero puede comprar muchas cosas, incluso poder. El camino a nuestro futuro empieza aquí, mi amigo. ¿Qué significa malvada? ¡No te voy a decir! Yuri. Estamos en Ucrania. ¡No te voy a decir! ¡No te voy a decir! ¡No te voy a decir! Hoy, mostramos la pared de nuestra fuerza verdad. Y el mejor que te daré algo también. ¿Tiene todo listo? Hazlo. Misericordia de seres... Extinguidos... ... por el movimiento del botón. ¿Me entiendes, Yuri? Esto... ... es solo el comienzo. Esto no fue guerra. Fue tristeza. No, no, no. Un sub me dijo Duxa El multiplayer de Modern Warfare 3 será una mierda Pero sube la misión, por favor Y creo que tal vez muchos subs compartan esa idea El multiplayer puede ser una mierda Pero la historia es muy buena Bueno, para los que han seguido el modo de Warfare, ¿no? Año 2016 No rayan, ¿se acuerdan? Para la masacre Yo era un soldado de Rusia No un atractor de vidas inocentes Pero en sus ojos Esto me marcó como enemigo Ok, Yuri Tienes un poco de tiempo Por ahora Es una torre de clock en Arriford, donde los nombres de los muertos están inscribidos, intentamos honorar sus actividades, incluso cuando sus ojos fallan de su memoria. ¿Qué pasó? Él mató Soap. Se ha ido, Mac. ¿Qué necesitas de mí, hermano? Un lugar. Nuestro ruso dice que Makarov se cierra armas en un castillo antiguo cerca de Praga. No tiene nada más solidos que eso. ¿Puedes confiarlo? ¿Qué opción tengo? Él tiene sus propios para matar Makarov. ¿Puedo llamar las bellas? Sí. Hicimos drones sobre un castillo de castillo en Zakiyev. Pero nunca hemos visto de nuestros objetivos visitando la zona. ¿Qué me voy a hacer? El lugar es una fortaleza. Solo una forma de in o fuera. Hmm... Sin embargo, has aprendido a volar. Un oficina de seguridad en la parte superior del campo. Y un centro de comandos en el norte de ese. Estas son muy guardadas. Si Makarov está ahí, estará en esa sala de control. ¿Qué es esto que me enviaste? Listo de equipos. Eso es mucho de hardware, John. ¿Qué planas de hacer? Lo que me ha dicho que hacer. ¡Muy a todos! ¡Muy bien! Vamos a dejarlo hasta acá. Ya saben que... Si, bueno... Si desean la última misión, comenten si me gusta. Si quieres la última misión de Money Warfare 3. Que sería la muerte de Makarov. Eh... Dust to Dust. O si no, puedes comentar tu misión favorita del Black Ops 2. Así que ya lo saben. Yo me despido. Fui Duxa. Like, favoritos, comenta. Y nos veremos. Hasta la próxima. Un gusto haber traído este video de recordando los Call of Duty. ¿No? Nos vemos. Bye.